La Fiscalía Estadounidense presentó abrumadoras evidencias contra el Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. La Fiscalía Estadounidense presentó abrumadoras evidencias contra el Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. La Fiscalía Estadounidense presentó abrumadoras evidencias contra el Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. La Fiscalía Estadounidense presentó abrumadoras evidencias contra el Chapo Guzmán en una corte de Nueva York. Dice Pero en su contrainterrogatorio de Roberts, la Fiscalía argumentó que el supuesto oficial de la Marina era colombiano como había indicado Jorge Cifuentes en una entrevista anterior con otros agentes y que Roberts cometió un error al anotar su nacionalidad. ¿O fue un error del traductor o del propio Cifuentes? El agente del FBI, llamado a testiguar a favor del Chapo, parecía nervioso, y su voz temblaba un poco. Lichman fue agresivo, como si estuviera contrainterrogando a un testigo de la Fiscalía, le recuerdo que este es su testigo, dijo el juez Brian Cogan a Lichman. No discuta con él, siguiendo el consejo de sus abogados, el Chapo, de 61 años, declinó ser testigo en su propio juicio. Los argumentos de cierre del gobierno comenzarán este miércoles, y seguirán los de la defensa. La Fiscalía pide al juez impedir que los abogados de Chapo afirmen que su cliente fue víctima de una traición de su ex socio y co-líder del cártel de Sinaloa, Ismael, Mayo, zambada, en colusión con funcionarios mexicanos corruptos, y de una conspiración entre Estados Unidos y México para encubrir la corrupción en el país latinoamericano, el Chapo Guzmán, una superestrella. La Fiscalía asegura que eso es falso y además, totalmente irrelevante para la culpabilidad del acusado, el jurado podría comenzar a deliberar desde este viernes. El gobierno asegura que el Chapo era el jefe de un imperio criminal que traficó toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. A lo largo de 25 años, embolsándose en el camino 14.000 millones de dólares, si es hallado culpable puede ser condenado a cadena perpetua.